Bienvenido a la palabra inspiracional de la semana. En el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo nosotros debemos de romper los hábitos de esclavitud. Es muy importante notar lo que pasó con la nación de Israel en el desierto. Y no solamente en el desierto, sino en todo el proceso que Dios realizó con ellos para sacarlos de la esclavitud de Egipto. En el Salmo 103, versos 7, dice algo que me llama mucho la atención acerca de la diferencia que había entre Moisés y los hijos de Israel. A Moisés Dios le dio a conocer sus caminos, la forma, el carácter, la mente, el corazón de Dios. Pero a los hijos de Israel le mostró sus obras. Y podemos notar que aunque Dios hizo obras poderosas, obras que manifestaron el poder, la gracia, el amor de Dios hacia Israel, no fue suficiente para que el pueblo entendiera y comprendiera los caminos de Dios. Y a pesar de Dios mostrar sus obras, ellos no pudieron salir de esos hábitos de esclavitud. Y por eso el pueblo, aunque no pudo adaptarse a romper esa mentalidad de esclavo, no pudo romper esa mentalidad de esclavo, se quedaron en el desierto todavía parados pensando en diferentes cosas. Y hay algo que te lo quiero leer de esta manera. La imposición de los hábitos a los cuales se sometieron en Egipto cautivaron tanto la mente de ellos y su corazón que aunque habían sido librados y habían sido sacados de la esclavitud, todavía estaban actuando, pensando como los esclavos. Y por eso muchas veces el corazón de ellos en el desierto siempre estuvo el deseo de devolverse hacia atrás. Y una de las cosas que quiero depositar en tu corazón en este día, que cuando no rompemos los hábitos que hemos formado en nuestro tiempo de esclavitud, puede ser cuando no conocíamos al Señor, cuando estábamos esclavos al pecado. Pero cuando venimos al Señor, todavía continuamos actuando y operando de la misma manera, como si fuésemos hijos de esclavos. Y ahora somos hijos de luz y de libertad. Y para poder entender a Dios y para poder entrar en la herencia, en lo que Dios ha diseñado para nosotros y para nuestras vidas, vamos a tener que romper esos hábitos y esa mentalidad de esclavo. Porque aunque la nación de Israel oró por mucho tiempo, miren lo irónico de esto. Ellos oraron y oraron y oraron por la libertad. Y cuando salieron de la libertad y estuvieron en el desierto, después de Dios haber hecho milagros y maravillas, el deseo y el corazón de ellos era volver al estado donde ellos se encontraban, que era el estado de Egipto, volver otra vez a vivir en esclavitud. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Porque aunque Dios nos saque a la libertad, aunque Dios no liberte, como Dios dice en su palabra, que lo hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, si no rompemos esos hábitos, si no rompemos los pensamientos de esclavitud que gobiernan nuestras vidas, aunque estemos en tierra de libertad, vamos a operar en un sistema de esclavitud y un sistema que no nos va a permitir a mirar mucho más allá de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y no solamente que no nos va a permitir mirar más allá, sino que va a haber una manifestación de una rebelión en nuestro espíritu en contra de aquel que nos libertó, que es el mismo Dios. Y eso fue lo que realmente pasó en la nación de Israel. Ellos oraron por la libertad, Dios los saca de la libertad y luego se rebelan en contra de aquel que lo había liberado. Y ahí vemos que el problema que había en el corazón de los hijos de Israel era algo más profundo que simplemente estar en un lugar de esclavitud. La esclavitud estaba en sus corazones y estaba en sus mentes. Pero en el día de hoy, el Señor quiere que tú rompas esos hábitos, porque también si no los rompes, cuando llegue el momento de entrar a la tierra prometida y a conquistar, todavía va a seguir operando con esos pensamientos y esos pensamientos y esos hábitos de esclavitud no te van a permitir heredar lo que Dios te ha dado. Por eso cuando se encontraron frente a la tierra, después de Dios cumplir lo que le había dicho a Abraham y lo que le había dicho a sus padres, Dios lo trae al momento de la conquista y por el temor y por esa mentalidad de esclavitud no pudieron interpretar y conocer a Dios que Dios le había dado la tierra por herencia y se quedaron parados y tuvieron que devolverse y pasar 40 años dando vuelta en un mismo lugar hasta que esa generación se muriera y pudiera Dios levantar una generación nueva con una mentalidad libre que pudiese entonces entrar y conquistar la tierra. Como te dije al principio, la rebelión que ellos no manifestaron contra Faraón la manifestaron en contra de aquel que lo libertó, Dios. Y por eso podemos vivir en una atmósfera de libertad teniendo mentalidad y corazón de esclavo. Por eso tenemos que tener cuidado que no nos acostumbremos tanto a las circunstancias que nos rodean, sino que cuando Dios nos responda, no lo analicemos o lo configuremos en nuestra mentalidad de esclavo. Así que vive para Dios, vive en libertad y abraza todo lo que Dios ya te ha dado porque eres un hijo de libertad. Si esta palabra ha sido de bendición para ti y necesita más recursos, visítanos en nuestra página en edificadores.com o síguenos en nuestras redes sociales o compártelo con tus amigos. Bendiciones. Te esperamos la próxima semana en la palabra inspiracional.